Alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Seguimos orando por esta intención que debemos intensificar nuestra preocupación por el coronavirus Ha crecido, mucha gente no cree en esto, vamos a pedirle a Dios que nos dé conciencia Hoy ofrecemos esta Eucaristía, junto con todas nuestras intenciones Por la Vicaría de la Santísima Trinidad Con sus parroquias de San Antonio de Pregonero Nuestra Señora del Carmen en Pregonero Sacratísimo Corazón en Laguna de García, San José de la Fundación Y un recuerdo particular por los frailes, hermanos, sacerdotes, camaldulenses En el monasterio que está en Pregonero Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que has sido enviar a sanar los corazones afligidos Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos O Dios, fuente de todo bien Escucha sin cesar nuestras súplicas Y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto Y cumplirlo con tu ayuda Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los reyes En aquellos días El rey Ajab Envió mensajeros a todo Israel Y reunió a los profetas de Baal En el monte Carmelo Elías se acercó al pueblo y le dijo ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios Síganlo Y si lo es Baal Sigan a Baal Pero el pueblo no supo qué responderle Entonces Elías les dijo Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor En cambio Los profetas de Baal Son cuatrocientos cincuenta Que nos den dos novillos Que ellos escojan uno Que lo descuarticen Y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego Yo prepararé el otro novillo Y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego Ustedes invocarán a su Dios Y yo invocaré al Señor Y el Dios que responda enviando fuego Ese es el verdadero Dios Todo el pueblo respondió Está bien Elías dijo entonces a los profetas de Baal Escojan un novillo y comiencen ustedes primero Pues son más numerosos Invoquen a su Dios Pero sin prender fuego Ellos tomaron el novillo que les dieron Lo prepararon E invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía Diciendo Baal Respóndenos Pero no se oyó ninguna respuesta Y ellos seguían danzando y brincando Junto al altar que habían hecho Llegado el mediodía Elías comenzó a reírse de ellos Diciéndoles Griten más fuerte Porque a lo mejor Baal Su Dios Está muy entretenido Conversando O tiene algún negocio O está de viaje A lo mejor está dormido Y así lo despiertan Ellos gritaron más fuerte Y empezaron a sangrarse Según su costumbre Con cunchillos Y punzones Hasta que la sangre Le chorreaba por todo el cuerpo Cuando pasó el mediodía Se pusieron en trance Hasta la hora de la ofrenda Pero no se escuchó respuesta alguna Ni hubo nadie que atendiera a sus ruegos Entonces Elías le dijo al pueblo Acérquense a mí Y todo el pueblo se le acercó Preparó el altar del Señor Que había sido demolido Tomó doce piedras Según el número de las tribus De los hijos de Jacob A quien el Señor había dicho Tú te llamarás Israel Con las piedras Levantó un altar En honor al Señor E hizo alrededor del altar Una zanja Del ancho de un surco Acomodó la leña Descuartizó el novillo Y lo puso sobre la leña Después dijo Llenen cuatro cántaros de agua Derrámela sobre el holocausto Y sobre la leña Y lo hicieron así Volvió a decirles Hágalo otra vez Y lo repitieron De nuevo les dijo Hágalo por tercera vez Y así lo hicieron El agua corrió alrededor del altar Y llenó la zanja por completo A la hora de la ofrenda Se acercó el profeta Elías Y dijo Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Que se vea hoy Que tú eres el Dios de Israel Pues yo soy tu servidor Y que por orden tuya He ejecutado todas estas cosas Respóndeme Señor Respóndeme Para que todo este pueblo sepa Que tú Señor Eres el Dios verdadero Que puede cambiar los corazones Entonces bajó el fuego del Señor Y consumió la víctima Destinada al holocausto Y la leña Y se secó el agua de la zanja Al ver esto Todo el pueblo tuvo miedo Y postrándose en tierra dijo El Señor Es el Dios verdadero El Señor Es el Dios verdadero Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que tú eres mi Señor Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Los ídolos abundan Y tras ellos Se van todos corriendo Mas yo no he de ofrecerle sacrificios Jamás invocaré sus nombres Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio El Señor es la parte Que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi lado Jamás tropezaré Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Enseñame el camino de la vida Saciame de gozo en tu presencia Y de alegría perpetua junto a ti Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Jesús es Jesús es Jesús es Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley a los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hay dos ideas en esta palabra de Dios que hemos escuchado Que nos pueden servir Amén De otras que podamos sacar, por supuesto Y una de ellas es la del Evangelio El Señor que viene a cumplir, a dar plenitud a la ley Y esto es importante tenerlo muy en cuenta Porque Él, ¿cómo le da plenitud a la ley? Porque dice también en la palabra de Dios que Él no cambiará ni un acento ¿Cómo le da plenitud? Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta De que la plenitud está en la nueva formulación de la ley Ya lo dice en diversos momentos Hablando con escribas, con friseos Pero también en la última cena El amor La ley del amor ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios Al prójimo Y a uno mismo Y amarlo con toda la fuerza Y luego dice el mandamiento nuevo Amense los unos a los otros Porque en esto van a conocer que son mis discípulos Pero con una garantía Como yo los he amado Y como esa expresión Como yo los he amado Es un poco lo que nos dice El Evangelio Que ha venido No a abolir la ley Sino a darle plenitud Y el que quebrante Cualquiera de los Diversos mandatos Pues está faltando Pero sobre todo El que quebrante el mandamiento del amor Y entonces será menor En el reino de los cielos Pero el que cumpla Ese alcanzará la plenitud Y es una cosa interesante Porque siempre nosotros hablamos De que vamos al camino hacia la plenitud Pero la plenitud La empezamos a vivir desde aquí Y precisamente En el cumplimiento De la ley Del amor Hoy Es importante que Pensemos un poquito en esto Y tiene que ver con la primera lectura también Porque cual es el primer mandamiento Creer en Dios Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y hoy La palabra de Dios En la primera lectura Tomada del libro De los reyes Nos habla del episodio En que Elías Tiene que enfrentarse Con los Así llamados Sacerdotes O profetas De Baal Que era El Dios De los Cananeos A los cuales Muchas veces Los Los mismos Israelitas Le estaban Prestando atención ¿Por qué? Porque lo podían tocar Lo podían ver A pesar de que Como nos dice el Salmo Tienen ojos y no ven Oídos y no escuchan Y entonces Viene la manifestación Pongan ustedes allí Sus novillos Imploren a los dioses Y nada Y entonces Con un gran sarcasmo Dicen No es que debe estar ocupado Debe estar durmiendo Etcétera Pero Cuando hizo lo que hizo Elías Que puso su Ofrenda Llenó de agua Toda una zanja Que había allí Y vino el fuego del Señor Quemó El holocausto Y secó Entonces La gente reconoció El Señor Es grande El Señor Verdaderamente existe Lo dice la palabra Al final El Señor Es el Dios Verdadero Y esto me permite Advertir algo Que muchas veces Nosotros nos encontramos En nuestra sociedad Incluso católicos Hay gente Hay gente que habla De Dios Pero después va Con los brujos Hay gente Que habla De Dios Y que tiene A Dios Importante En su centro En su vida Pero es supersticioso Creen Creen horóscopos Hay gente Que dice Que sí Que Dios Es lo máximo Y que Dios Es el poderoso Pero no deja De ir A los adivinos Dios Es uno Y no acepta Competencia Y esto es importante Que lo tengamos en cuenta No acepta competencia Nosotros a veces Buscamos la competencia Muchas veces Se me presentan Personas que dicen Padre vamos a orar Por mi hijo Mi hija O este familiar Que está enfermo Y yo la primera pregunta Que le hago siempre Además de Vamos a orar Pero usted ya lo llevó Al médico Y más de una vez Me dicen Sí pero El médico no hace nada Porque a veces Los médicos Tienen que ir Con paciencia Y entonces Y usted ¿Qué otra cosa ha hecho? Entonces si no ha ido Al donde el médico Padre Usted sabe Yo he ido a los brujos Y usted viene ahora A pedirle a Dios Sí, sí ¿Y usted por qué fue a los brujos? Por si acaso El por si acaso Eso significa Que no creen en Dios Eso significa De que Dios Es una vagatela Eso significa Y hay muchos católicos Que son así Y muchos católicos Que prefieren irse Con los babalados Con los santeros Porque Ahí perciben cosas Y sienten cosas O que van A donde los brujos La cantidad de brujos Que hay Y no me vengan A decir Que es mentira Porque más de una vez Le dicen Una emoción Usted se inventa No, 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 no Si ustedes quieren Les puedo decir Hasta donde están Los brujos Porque se ve Además Hay propaganda En las redes sociales Aparecen propagandas Que si es un sitio Donde se hacen Donde se hacen sacrificios Y etcétera No Nosotros no tenemos Que ir a esos sitios Tenemos que ir A donde está Dios Porque Díganme ustedes Una cosa Nosotros no vamos A ser como Elías Que buscó Manifestar al Señor Porque el Señor Ya se ha manifestado Díganme que brujo Díganme que santero Díganme que persona Que hace esos ritos Que no son nuestros Es capaz de convertir El pan En el cuerpo de Cristo Díganme En cambio nosotros El pan y el vino Lo podemos convertir No por un acto de magia Sino por una acción Del Espíritu Santo A través de nosotros En el cuerpo Y la sangre de Cristo Entonces ¿Por qué tenemos que ir A buscar a Dios Donde no está? Busquemoslo en su palabra Porque la palabra Es palabra de vida Y la Eucaristía Es alimento de vida Y los sacramentos Son sacramentos Para la salvación Entonces No caigamos En la tentación De irnos a buscar Por si acaso No déjame ver De pronto el brujo La pega Por si acaso No Hagamos El camino Que tenemos que hacer Yo tenía un familiar O tengo un familiar Que una vez me dijo Tengo a un Alguien de la familia Que está muy enfermo Eso es que le hicieron Un trabajo Yo le digo Pero ¿Por qué no lo llevas Al médico? No, no Es que tengo que llevarlo A alguien Que le quite La contra O le haga la contra No sé Ese lenguaje que utiliza Y resulta que Cuando ya no pudo más Lo llevó al médico Y el médico le dijo Ya no hay nada Que hacer Vamos a hacer Lo que podamos Pero ya prácticamente No hay nada que hacer Y murió a los pocos días Todo Por si acaso Fue a los brujos Fue a mentalistas Fue a Parasicólogos Fue a No sé A cantidad de gente Pero se olvidó De ir a donde tenía que ir Y se olvidó De ir A Dios Cuando tenía que haber ido Al principio Porque estoy seguro Que lo hubiera Inspirado Vamos a continuar Nosotros Esta celebración Recordemos entonces Que estamos llamados A la plenitud Y esa plenitud Se da en la Eucaristía Y en las palabras Palabra de vida eterna Pan de vida eterna Y que el único Dios Verdadero que existe Es el Dios Que vino aquí A darle plenitud A la ley Con el mandamiento Del amor Tanto amó Dios Al mundo Que envió a su Hijo Ya con eso es suficiente Yo invito Yo sé que muchas veces Cuando uno dice Cuando los sacerdotes Decimos esto No es que el obispo El cura La monja O el catequista Pues No quiere No es porque Le van a quitar el negocio Como si esto fuera un negocio Cuando yo era párroco Recuerdo que Me llegó una señora Teníamos una celebración Para bendecir el agua El sábado santo Y yo le dije Señora Eso no No se puede bendecir Porque eso es para brujería Y sabe lo que me dijo la señora Padre cállese Echale la bendición Porque usted no es de brujería No sabe Afortunadamente No sé Porque no soy brujo Y no me interesa la brujería Que el Dios de la vida Que nos da su palabra De vida eterna Y su alimento De vida eterna Nos ayude a caminar A la plenitud Amén Pedimos ahora a Dios Por la iglesia Por el Papa Para que en todo momento Al anunciar La plenitud del reino Pues Busquemos Ayudar a la gente A creer más en Dios Roguemos al Señor De lo que te lo pedimos Señor Por la vicaría De la Santísima Trinidad Sus parroquias Y el monasterio De los padres camaldulenses De las religiosas marianistas Que allí están Roguemos al Señor De lo que te lo pedimos Señor Por todos nuestros jóvenes Para que Buscando a Dios Encuentren el camino De la plenitud Roguemos al Señor De lo que te lo pedimos Señor Para que el Señor De verdad actúe En nuestras conciencias Nos permita Tener conciencia De la gravedad De la situación Que vivimos Y tomemos las medidas Necesarias Roguemos al Señor De lo que te lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos Hoy recordamos nuevamente A nuestro querido hermano Vecino Nectalí Que el Dios de la vida Le conceda a él Y a todos los difuntos La vida sin fin Roguemos al Señor De lo que te lo pedimos Señor Tú que eres el Dios verdadero Recibe nuestra oración Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Israel Por siempre Señor El vino Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es nuestro hermano, este sacrificio para la paz y la vida de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Mira, complacido Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Neptalí. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque Dios es nuestro Padre, el máximo, vamos a decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y en cuanto a Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Te seguimos los que estamos por la radio, la televisión, las redes sociales, esta oración. Te damos gracias, Dios de la vida y del amor, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a dar plenitud a la ley con la ley del amor. Te damos gracias porque eres todopoderoso, no eres un ídolo, eres nuestro Dios. Te haces presente en Jesucristo, tu Hijo. Te haces presente en la palabra de vida eterna que nos alimenta. Te haces presente en la Eucaristía, pan de vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, por siempre. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia 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 del Señor. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu espíritu en este sacramento, sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo, nuestro Señor. Seguimos nuestro curso sobre la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, a las 10 de la mañana, con reposición a las 9 de la noche por Radio Natividad, pero ya está en las redes sociales la lección correspondiente al día de hoy, también con el material de apoyo que se tiene. El próximo jueves, pasado mañana, sería el día, mañana mejor dicho, sería el día de Corpus, que la Iglesia lo traslada para el domingo. Pero mañana vamos a transmitir una hora santa, precisamente para fortalecer nuestra fe en la Eucaristía. Y el domingo, aunque no están abiertos los templos, haremos la celebración del Corpus. Y al mediodía, en cada templo, en cada parroquia, estamos invitando para que los sacerdotes hagan la bendición con el Santísimo, bendiciendo el norte, el sur, el este y el oeste. Y ustedes tocarán las campanas a toda fuerza, a las 12 del día, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, para recordar que nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y antes de orar al Santo Cristo, quiero recordar que, aunque haya flexibilización en algunos sectores, cuidémonos. Fíjense que las últimas informaciones que nos están llegando es que ha subido el número de contaminados. Y gran parte de eso se debe a que no nos cuidamos. El tapabocas, salir para lo necesario, guardar las distancias. Pareciera una tontería, pero es el remedio o la cura más sencilla para prevenir el coronavirus. Apelo a la conciencia de todos. Decimos, Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que en nuestra senda tu luz se ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y a la Virgen María le pedimos que bendiga a todas nuestras comunidades, por supuesto, pero en este día de manera especial a las de la Vicaría de la Santísima Trinidad. Y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la certeza de que podemos caminar en la plenitud que nos invita Jesucristo, podemos ir en paz. De modo gracias a Dios. Feliz día para todos. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Amén.